What, what it do, baby? Tú quieres que yo vuelva y te dé Pero yo no estoy en darte otra vez Lo ocultaba, pero ya me enteré Tú lo ocultaba, pero ya me enteré Porque tú eres mala Pareces buena, pero tú eres mala Parece un ángel, pero eres una diabla Yo ya no quiero tenerte en mi cama Porque tú eres mala Pareces buena, pero tú eres mala Parece un ángel, pero eres una diabla Yo ya no quiero tenerte en mi cama Tú eres demasiado mala Y aunque a mí me diste un poco No te doy de nuevo porque yo me desenfoco Me formaste la mente como que me vuelvo loco Por eso yo hago como que no te conozco Y me tiran mensajitos lindos como que me va a llegar Me da un beso de repente que en verdad me hace pensar Pero no te me equivoco que ya no me va a enredar Porque estoy puesto pa' mí, baby, eso no va a cambiar Llámame si quieres, pero no te la viva que hay muchas mujeres Que están más buenas y que son más buenas Y ahora estoy en otra movie y no vale la pena Llámame si quieres, pero no te la viva que hay muchas mujeres Que están más buenas y que son más buenas Y ahora estoy en otra movie y no vale la pena Porque tú eres mala Pareces buena, pero tú eres mala Pareces un ángel, pero eres una diabla Yo ya no quiero tenerte en mi cama Porque tú eres mala, pareces buena pero tú eres mala Parece un ángel pero eres una diabla, yo ya no quiero tenerte en mi cama La verdad que lo que siento es un divareo, que ya yo te superé Yo casi ni me lo creo porque estaba puesto y estaba asfixiado Pero con todas esas mentiras del amor más grande ya se había acabado Si tú no me lo crees, voy a preguntar por ahí Si ya yo te he superado, que ahora estoy más fino Y hasta tu mejor amiga conmigo se vino Te la puse en cuatro, le azoté la nalga, diablo que gemido Y como gritaba, ella se mordía los labios cuando me miraba La puse de espalda, se venía un diluvio cuando yo le daba Y eso fluido, ay qué bendición Ella no quería salir, le gustó la habitación Tú quieres que yo vuelva y te dé Pero yo no estoy en darte otra vez Tú lo ocultabas pero ya me enteré 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 Porque tú eres mala, pareces buena pero tú eres mala Parece un ángel pero eres una diabla Yo ya no quiero tenerte en mi cama Porque tú eres mala, pareces buena pero tú eres mala Parece un ángel pero eres una diabla Yo ya no quiero tenerte en mi cama Lonely baby La verdadera melodía Iconic, Iconic, Iconic Music La fábrica de éxitos Party Do, baby Tatsumaki Produciendo Es que vamos pa' leyenda Party Do, baby